Parquímetros, Chau en la Ciudad de Buenos Aires lo explicábamos recién y esto no se extiende a los barrios donde no había parquímetros. Como dije, hoy se mantiene la misma pisada que tenía hasta este momento el estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. Son los mismos 3.500 lugares que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires, son los que ahora pasan a ser con este mecanismo. Lo único que cambia es el mecanismo para registrar ese estacionamiento medido, para poder pagarlo, los mecanismos de pagos, esa facilidad. También cambia el fraccionamiento horario, hoy a partir de ahora el fraccionamiento horario va a ser más corto, con lo cual también en un sentido es un poco más económico para todos aquellos que van a usar este sentido. Puede fraccionar cada 5 minutos o cada 1 minuto en el caso del pospago. Y también otro beneficio para todos los residentes, como lo comentábamos recién, que aquellos que viven dentro de la zona de estacionamiento medido, en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio, van a poder hacerlo de manera gratuita. Bien, entonces aplicación a través del celular y escanear código QR en el lugar donde dejas estacionado el auto, ¿no? Esa va a ser la modalidad a partir de mañana. Así es, la aplicación, la aplicación Blinky, B larga L I N K A Y, es muy sencilla, muy sencillo su uso y están los dos mecanismos, se puede pagar prepago o pospago. Bien, gracias. Muchas gracias. Le decimos chau al parquímetro, entonces. Chau al parquímetro. Sacamos una foto, si vemos alguno todavía en la ciudad, porque hasta cuánto tiempo más van a estar, que nos están removiendo. En los próximos días ya se van a terminar de remover, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Le agradecemos entonces al jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, Sergio Roxy, que primero, por supuesto, que hacía algunas reflexiones en torno a lo que tenía que ver con la política nacional y después nos aclaró el punto del parquímetro. Chau parquímetros en la ciudad de Buenos Aires. Detrás mío, donde está el cono, había uno, se lo acaban de llevar. Eran 120 en total en la ciudad de Buenos Aires. Ya removieron 20 y en lo que queda de la semana van a terminar de remover los 100 restantes. Así que, Sergio Roxy, si se ve alguno por la ciudad, sacate una foto, una selfie, porque ya a partir del viernes, claro, no están más los parquímetros, ya no los vas a ver más. Quedarán en algún museo, pero fuera del museo ya no van a estar más en la ciudad. Ahora es con aplicación. Todo va a ser manejado por el celular, digamos, ¿no? O sea, vos te paras con el auto y cuando te moves, el celular registra que te moves y ahí te dejas, digamos, son dos, tres, cuatro minutos que estuviste estacionado. Pagás eso, ponele. Exactamente. Te descuentan de la tarjeta. Exactamente. O vos tenés que cargar el tiempo que te quedás. No, tenés que cargar el tiempo que te vas a quedar. Vos lo que tenés es, llegás con el auto, estacionás, vas a tener en la esquina donde estaba el parquímetro, suponte, un código QR. Ese código QR lo vas a escanear y a partir de ahí vas a poner el tiempo que te vas a quedar en ese lugar. Como va a fraccionar cada un minuto, si vos después elegiste la modalidad post-pago en vez de pagar por anticipado, pagar una vez que termines de utilizar el servicio, te va a fraccionar exactamente por el tiempo que estuviste. Esto es lo nuevo porque antes los parquímetros fraccionaban creo que cada 15 minutos. Ahora tenés la posibilidad de si te quedaste un par de minutos menos, bueno, por supuesto que pagar menos y en esta época todo suma. Yo soy medio lelo, disculpame que te estoy haciendo preguntas porque la verdad que nunca en mi vida usé un QR. Todavía no está. Ah, todavía no está. Pero va a estar. Todavía no está porque, no, porque va a estar a partir del primero, del primero de julio que empieza a funcionar, pero lo que me decían es que va a estar en la calle, con lo cual el lugar donde va a estar el parquímetro debería estar el código QR. Si no, igualmente lo podés hacer de la aplicación porque una de las cosas que le preguntaban al jefe de gabinete es, ¿qué pasa si yo estoy en una reunión y de repente la reunión se extendió? Yo no puedo volver a escanear el código QR. Como antes, que vas a poner el cofe. Lo vas a poder hacer desde la aplicación. Claro. No, ya está. No. Bueno, sí, sí. Lo vas a poder hacer desde la explicación. Los carteles van a ser una especie de como los carteles de estacionamiento, donde se puede estacionar o donde no se puede estacionar, que lo vas a tener en la esquina y ahí va a estar el código QR para lo que lo puedas escanear. Gracias. Van a estar visibles. Gracias, sí. Para que los podamos ver fácilmente. Gracias por explicar. No, por favor, no sé. Day. Dios, señora. Perdóname, Day, pero... No, está muy bien. Y atención para aquellos que no pagan, si quieren hacer los onzos, ¿qué pasa? Van a pasar las motos del gobierno de la ciudad para chequear si usted está pagando, ¿no? Si el estacionamiento, ¿cómo está? Si no, no viene la grúa y te lo lleva, ¿eh? Eso lo aclaramos. Claro, ¿no? Si no, que pagás multa. Así que atención, está funcionando perfecta. La app ya la pueden bajar sin ningún tipo de inconveniente en todos los sistemas de los smartphones. Así que tenlo en cuenta, no hay demoras, no colapsó, está perfecta la app. Vamos a repasar las zonas, que son las mismas, como recién decía el jefe de Gabinete Porteña, son las mismas donde estaban los parquímetros. Avenida Puerredón, ¿sí? Avenida Libertador, vamos hacia el sur, Avenida Puerredón, Avenida Jujuy. Doblamos en Avenida Belgrano, continuamos por Venezuela, un nuevo, vamos a doblar acá en Perú, Avenida Independencia, un poquitito más al sur, hasta San Juan, ¿sí? San Juan, ahí en el Bajo Porteño, por Avenida Huergo, justamente, y todo hasta Retiro, ¿sí? Esta es la zona donde vas a tener que pagar con esta nueva app. Se sacaron los parquímetros y cambiamos por la app. Es exactamente lo mismo. Además, se mantienen las mismas tarifas, 45 pesos por hora, 540 la estadía, ¿sí? Así que, todo normal, solamente cambiamos el sistema.